Bienvenido a este último repaso para el segundo parcial del tercer trimestre. En este caso vamos a trabajar dos temas específicos. El uno con respecto a ángulos en la circunferencia y luego veremos ángulos en los polígonos. Primero comencemos con el siguiente ejercicio de ángulos en circunferencia. Observamos, tenemos una circunferencia en la cual sabemos que el segmento AC que tenemos aquí y el segmento DB son diámetros, es decir, son cuerdas que pasan por el centro de la circunferencia. El ángulo B o C mide 120 grados y nos piden encontrar los valores o las amplitudes de alfa, beta, gamma y tera. Comencemos primero observando que como el segmento AC es un diámetro, el ángulo central con respecto a este diámetro mide 180 grados. Si el ángulo B o C mide 120, quiere decir que el ángulo suplementario tiene que ser 60 grados. ¿En qué nos ayuda esto? Si observamos, el ángulo alfa subtiende el arco AB y el arco AB mide exactamente lo mismo que el ángulo central que también genera o subtiende al mismo arco. Por lo tanto, el ángulo alfa, como es un ángulo inscrito, debe ser la mitad del arco AB que mide 60 grados. Es decir, que el ángulo alfa tiene que valer 30 grados. Primero alfa, luego vemos beta. Si tenemos el ángulo beta y observo que también subtiende al arco AB y el ángulo beta es un ángulo inscrito, tiene que ser de la misma medida que el ángulo alfa. Por lo tanto, alfa y beta deben ser 30 grados. Ya tenemos los dos valores de las amplitudes de los ángulos alfa y beta. Ahora podemos ir tranquilamente a revisar el ángulo theta o el ángulo gamma. Si tomamos primero al ángulo theta, vemos que la abertura de este ángulo subtiende al arco BC. Y el arco BC tiene la misma medida que el ángulo central que tengo aquí, que es B, O, C, que me lo dieron como información. De la misma manera que hicimos antes, el arco BC mide 120 grados, el arco BC mide 120 grados, y el ángulo theta, como es inscrito, debe medir la mitad de 120, 120, es decir, 60 grados. Ahora, lo único que nos falta es encontrar el ángulo gamma. Tenemos varias maneras de encontrarlo. La más sencilla es observar que tengo el triángulo OAB, en donde la suma de los ángulos interiores debe ser 180 grados. Por lo tanto, si este ángulo es de 60, el ángulo theta que acabamos de encontrar es 60, gamma, por la diferencia de 180, menos la suma de estos dos ángulos, debe ser 60 grados. Con esto, podemos también concluir que el triángulo OAB es un triángulo equilátero. De esta manera, hemos concluido el ejercicio obteniendo todos los ángulos.